Les agradezco que sean parte de este espacio de noticias, el teléfono en el estudio 311-2613, la línea que nos comunica. Las redes sociales los esperan, en Serio Noticias, en Facebook y en Twitter, esperamos se comunique con nosotros. Vamos con más y es que el Ayuntamiento de Jojutla implementará un proyecto sustentado por el Instituto Nacional de Salud Pública, eso con el fin de reducir el brote de dengue, chikungunya y zika. El proyecto contempla la descacharización, concientización de separación de residuos y control biológico con la siembra de peces en los lugares donde se almacena el agua para uso doméstico y lugares públicos, en lugar de químicos. Con ello se inhibe la proliferación del mosco transmisor de manera permanente. En cambio con los químicos el gasto es mayor y su efectividad es temporal. El próximo 22 de enero se dará inicio con este proyecto que empieza por sostener una sala situacional, donde se dará a conocer el panorama, el comportamiento histórico, las proyecciones y las acciones a emprender.